¿Veis le pasaron las copas a Canelo? ¿El Canelo le habría faltado al respeto a su hija durante sus 15 años? La fiesta de 15 años de la hija del Canelo sigue siendo un tema muy polémico. Y es que este hombre, considerado uno de los deportistas más importantes de México, que ha logrado amasar una gran fortuna, que apoya causas de caridad, que es ejemplo de lucha, de compromiso, dedicación y esfuerzo, se ha visto envuelto en el ojo del huracán. Esto porque, según algunos, pasaron cosas nada agradables en la fiesta de 15 años de su hija. Una fiesta que fue muy famosa porque fueron varias celebridades, porque el Canelo supuestamente se habría gastado más de 7 millones de pesos, es decir, unos 350 mil dólares, porque se presentó la banda mexicana popular más famosa del momento, Grupo Firme, la cual llena estadios y se dice que cobra por concierto 3.5 millones de pesos. Y es que algunas de las polémicas que salieron es de que supuestamente Canelo habría terminado corriendo a Grupo Firme. Esto porque él quería llamar la atención y ellos se la estaban robando. Aunque existe la versión que, más bien, ellos estaban opacando la atención a la hija del Canelo, la cual era la festejada. ¿Otra de las polémicas? Es porque en plena presentación, el Canelo no permitió que Edwin Cass, el cantante de Grupo Firme, le tomara la mano a su hija. O que, entre broma y en serio, llamó a sus invitados como gorrones. Es decir, gente que se aprovecha de otros y que todo lo quiere gratis. Bueno, pues si lo anterior no fuera suficiente, se ha revelado un video, el cual está siendo criticado. Pero para muchos es una exageración, aunque para otros es una falta de respeto. Y es que en el video se puede ver al Canelo bailando con su hija. Pero sobre esto muchos han dicho que la abraza de manera inapropiada. En el video se puede observar como el boxeador abraza a su hija y le dice algo, mientras ella parece mantener su distancia. Algunos han dicho que eso no es normal y otros que Canelo había tomado demasiado. Tras esto muchos se han cuestionado que en ningún momento se le ve a Canelo faltándole al respeto a su hija. Y que sí, ella se nota un poco incómoda. Pero ya sea por lo que él le dijo o ya sea porque estaba tomada. Y seamos honestos, todos alguna vez nos hemos sentido incómodos con una persona borracha. Y es que no se comporta como los demás. Y a veces dicen coherencias o se está cayendo o cosas así. Incluso yo conozco muchos hijos que les molesta bastante que sus padres tomen porque se ponen impertinentes. Pero eso no significa que les van a faltar al respeto o que están insinuando otra cosa. Tras esto muchos han defendido al Canelo diciendo que uno ya no puede abrazar a su hijo y que él te haga un berrinche porque ya se puede prestar a mal. Y que también la gente ya tiene la mente muy sucia y todo lo ve con malos ojos y piensa que son cosas malas cuando realmente puede ser una discusión de padre a hijo que es algo muy normal. Yo tras esto hago una reflexión sobre lo que me dijo mi madre. Si un día estuvieras muy enfermo, yo estaría ahí para cuidarte. Incluso para limpiarte la cola si es necesario. La verdad creo que muchos padres haríamos eso por nuestros hijos. Es así que hay razón. Hay padres que hacen cosas malas pero creo que también la mente de las personas está a veces muy cochinota y ven sombras donde no las hay. Lo que es una realidad es que Canelo tomó más. Sí, se pasó de copas. Y eso se ve en los videos. Y sí, debería controlarlo. Pero eso ya es un tema personal. O dime tú qué piensas.